youtuberos acá tenemos una carpeta que contiene varios vídeos y los vídeos tienen formatos diferentes ahora vamos a aprender cómo pasar todos los vídeos a formato mp4 usando free my video converter para poner los vídeos dentro del programa pulsamos sobre la pestaña vídeos buscamos y destacamos los vídeos y damos un clic en abrir y aparecen en la ventana principal en esta barra aparecen todos los formatos que tiene free my video converter para el ejemplo pulsamos en el formato mp4 y se abre esta ventana pulsamos sobre esta flecha y aparecen todas estas opciones para el ejemplo elegimos televisión quality desde esta pestaña le he indicado al programa que guarde los vídeos en la carpeta escritore y damos un clic en convertir y ahora free my video converter comienza a convertir los vídeos a formato mp4 esta parte la adelantaremos ya que es más de lo mismo sin quitar nada importante del tutorial ahora hemos terminado y todos los vídeos se han convertido a formato mp4 así de fácil y sencillo si te has suscribido a nuestro canal youtube te seguirá avisando sobre los nuevos vídeos que vayamos subiendo pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para descargar e instalar free my video converter y este link para aprender cómo reducir los vídeos a menos de 64 megabytes en el mismo whatsapp y este link para aprender cómo se hace para reducir los vídeos sin que pierdan calidad y este link para aprender cómo girar un vídeo con free my video converter